¡Vienes 3 de mi 1, Jumper! ¡Aaah! ¡Policeo! ¡Ven para acá, güey! ¿Estás viniendo? ¡No, Jumper! Me asustó, güey! ¡Me asustó, güey! Ahí está, yo metí otro Alguien de ustedes vino por las escaleras ¡Ah! Ahí está Un tiro más, güey Un tiro más nomás estaba Está abajo, está abajo conmigo En las escaleras Es caro el carro ese Ahí es caro Sí, amor ¿No trae vendas el vato? Traigo 5 vendas ¿Quién se me dice? Sí, amor ¿Y quién agarró el escar? Eh, pues lo maté yo ¿Qué onda, pues, ahí? ¿Qué onda con mi escar, güey? Yo la agarré, güey ¿Ah, te bañó, verga? Güey, ahorita que te bajen, güey, pura verga Que dejo que te arruinaste, güey, eh Sí, amor ¿Cómo? Y la cuesta ya agarré Ay, güey, tú nomás puedes lootear, güey, mira, güey Mira, mira, güey Mira, mira, güey Tú me quitaste, güey Cállate el hocico, no te he quitado ni un escar, güey Túmbate de rollo, morro ¿Cómo no, güey? ¿Estás seguro que no, güey? La escar dorada, güey De la escarada, güey Te valió verga y te la llevaste Traías este de morada, güey Cállate el hocico, güey Cállate el hocico, güey Ah, pendejo, güey Agárrala, güey Agárrala, güey A ver si si metas algo, pinche pendejo, güey Ay, papá, qué bonito No te pendejo, güey Bueno, ¿por qué te quedo mucho tiempo ahí, güey, pues? Y ahí viene el gas Y ahí viene el gas Se lo va a tomar el gas ¿Dónde están, jumper? ¿Dónde están? Cúrate, güey Son dos, son dos, eh Son dos Son dos Son dos, son dos, son dos Aquí lo tengo enfrente, Stephen ¿Qué, Stephen? Don't hit, güey Son dos Lo aje No, tu copa no, güey No, güey WTF Mátalo, güey Güey O sea, revivió a su compa y salió con... ¿Y Luis? Unta, 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 unta Ya está muerto, güey Dale, pendejo O sea, güey, revivió a su compa y salió con escudo todavía, güey Mamate esa, güey ¿A Luis lo acaban de matar o qué? Se... Se... Lo tiraron y se murió, güey Lo hiciste enocar ¿Por qué, güey? Pues si yo sí lo iba a revivir, güey ¿Y qué onda, qué pecs? Solo para recordarte que puedes dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte si no lo has hecho y te dejo con el video, chao, chao No, no, no ¿Mataste al que le estabas disparando o no? No, no, no Ahí está ya Mártanos de ahí Los que tienes enfrente nada más Ahorita enfrente, ¿ya lo viste? Espera, ¿están disparando a la izquierda? ¿Están disparando a la izquierda con el sniper? Vale, ve arriba, güey Aquí no me dan Tengo uno aquí adentro A ver Lo bajé Lo bajé Me has quedado el de allá Ahí está Muerto Voy a agarrar las cartas de atrás, güey ordon Aquí enfrente Uno Y Tomeo a uno, JOM pourquoi Ahí está tu derecha magari se está tirando Joder, puta madre, güey. Va luchándote uno. Para abajo a ti. Para abajo a ti. De uno por atrás de nosotros, Jemper. Bajé el del Sniper, güey. Ay, güey. Déjame curar, güey. Vamos, puede ser pendejo ahora. Viene de mi lado. De aquí no veo nada. No, güey. Necesito misiles, güey, eh. Ate, pinche perro. Me estoy yendo por la banqueta, pinche perro. Es que si le pego, me voy a pegar la cava. Tienes que ver los demás. Ahí viene uno por atrás, Jemper. Están pegando atrás, güey. Pegadlos de enfrente, pegadlos de enfrente. Dale, dale, dale. Tienes una de izquierda, eh. No, 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 no. Sh, bombé a uno, güey. Ah, güey. Tienen trampas a los pendejos. Combé a uno. Falta uno aquí adentro, güey. El de atrás es uno, wey, nada más Falta uno adentro, nada más Uno adentro, Stephen De aquí abajo Ahí ¿Muerto? Un tiro más, un tiro más Muerto Falta el de enfrente El que tenemos aquí enfrente, wey Sí, 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 tenemos que ir para allá, wey Vente, 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 es uno Mentira, son más Está tocadísimo ese, wey Les llegó de acá abajo, wey Te llega uno de la derecha Queda uno ¿Cómo haces ese, Stephen? Ahí está, wey ¿Cuántos kills tienes, wey? Por ti, Elizabeth Nueve, nueve, wey Lord, wey Yo once, wey Hubiera grabado yo esa, wey Ahí la grabé, wey No me va a postular el canal, wey No, no me va a postular el canal, wey No se va a postular el canal, wey No se va a postular el canal, wey Tenemos que abajo Vamos a hacer За